José Ramón Cota, Montaño, presidente de la Asociación de Locales de Eventos de Hermosillo. Se anuncia la apertura para los 15 años, las bodas hasta 150 personas, 4 horas, al aire libre. Platícanos, ¿está confirmado? José Ramón, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias por permitirnos empezar en tu medio. Sí, fíjate que hemos recibido con alegría, por así decirlo, y con mucho respeto, la noticia de la reapertura. Toda para el giro de los locales de eventos. Yo represento como presidente de la Asociación de Locales de Eventos de Hermosillo, la agrupación ALEJ. Vemos con entusiasmo, pues, la reapertura para el gremio. ¿José Ramón? Sí, a la orden. ¿A partir de cuándo, te digo? Es decir... A partir del día de ayer, día 15 de febrero 2021, se nos permitió la reapertura. Toda y una vez que el semáforo epidemiológico, pues, como tú lo sabes, ha cambiado a color naranja y las condiciones, los indicadores, pues, han venido a la baja de casos COVID. Es decir, hemos, nosotros, como asociación, respetado y avalado, pues, las acciones que han estado tomando los gobiernos durante este casi un año sin actividad. En el cual, la Asociación ALEJ, hemos estado trabajando en modificaciones a nuestras instalaciones, certificando y entrenando en este nuevo estilo de vida, en los protocolos con nuestro personal. Así también hemos comprado equipo que nos puedan permitir, ahora que se nos dio la reapertura, poderla hacer y poder, de alguna forma, responsable, tener eventos 100% confiables. Claro, entendemos que podrá haber situaciones que debemos estar cada vez mejorando y trabajando con las autoridades en el reforzamiento de los protocolos. Queremos, por medio de tu medio, válgame la redundancia, poder llegar a la sociedad la información, pues, de que es muy diferente y entendemos la preocupación de muchos, de muchas personas que nos dicen, oye, espero no poder hacer un centro de contagio. El contagio, yo pienso que se puede dar en todos los lugares donde hay concentración de personas, en el transporte público, en el centro, etcétera. Podemos señalar mil lugares. Me voy a concentrar a lo que nosotros nos toca como proveedores de servicios y la cadena Provería, Madre 2.000 Familias, que dependemos de este giro, nada más en Hermosillo. Nosotros, como una asociación 100% responsable y que hemos venido estudiando en los comportamientos de esta pandemia, hemos trabajado mucho en protocolos que nos puedan minimizar un riesgo de contagio. Y hemos entrenado a nuestro personal con dependencias como es el IMSS a nivel nacional y las instituciones del ayuntamiento, las brigadas por vida y también la institución de la Secretaría de Salud, para poder encontrar aquellos protocolos que nos permitan un mejor control de las personas que tengan un evento seguro, 100% responsable. ¿Cuánta gente se activa en esta industria de trabajo? Sin lugar a dudas, más de 2.000 familias hermosillentes se reactivan, porque no nada más es el proveedor de servicio directo que es el local de eventos. Aquí en automático se vienen a reactivar lo que son cocineros, ayudantes de cocina, meseros, músicos, arreglistas, floristas, edecanes. Bueno, un sinfín de proveedurías que tenemos detrás de la generación de un evento social. ¿Se garantiza entonces que hay protocolo? Se garantiza que habrá protocolos. Queremos mandar un mensaje claro a la sociedad de que cuando vengan a un local de eventos van a encontrar seguridad, van a encontrar protocolos y van a encontrar instalaciones y personal profesional para llevar a cabo el evento 100% responsable y seguro. Luis Alberto, nosotros queremos diferenciar nada más lo que es un evento 100% responsable y seguro a lo que es un evento en el traspatio, en un área donde no hay protocolos. Son cosas muy diferentes. Nosotros queremos ofrecer un servicio de calidad. Te agradezco mucho, José Ramón Cota Montaño. Te contactamos de última hora por los tiempos, pero estaremos dándole seguimiento. Y enhorabuena también por la reactivación, pero sí hay que vigilar que esos protocolos se implementen, se cumplan, para que esto no se siga expandiendo. Y ir todos rumbo al verde, que eso sería lo más óptimo. Gracias, buenos días. Es lo que estamos buscando, Luis Alberto, como sesión. Muchas gracias para ti y que tengamos un excelente día a todo tu auditorio. Igualmente, corte y vuelvo con el delegado del IMSS en Sonora, la segunda dosis de vacuna que llega aquí al estado. El robot Da Vinci del Hospital San José haciendo historia, que ya está en el Departamento de Oncología. Voy a hablar con el vocero de la arquidiócesis mañana, Cuaresma, en Catedral, al aire libre. El director del aeropuerto de Hermosillo, también en Proyecto Puente, Mesa Análisis y más. Volvemos.